El pensamiento filosófico alarmante vende, y mucho, pero lo que vende más es el morbo, la idea de que seremos controlados por máquinas, que somos pobres, que sufrimos de ingenierías sociales. Todo pensamiento pesimista gusta. El suponer que el mundo va a peor, que se destruye cada 5 minutos, que dejaremos de experimentar la realidad y que viviremos en mundos virtuales. Respira. Aunque muchas de estas cosas parezcan desalentadoras, no lo son. Como preocuparse que en el futuro solo viviremos en mundos virtuales y que dejaremos de disfrutar la comida, la relación con personas, entre muchas otras cosas. La razón es que en este preciso momento podríamos ya estar en una simulación y ser seres completamente simulados, y no por ello dejamos de ser reales. Algo que defiende David Chalmers en su libro Reality Plus. Te dejo el link en la descripción. No lo he encontrado en español, pero si te animas, está disponible en inglés. Tal vez lo revise en otra ocasión. El pensamiento filosófico alarmista vende porque evolucionamos así, aprendiendo de cosas negativas. De ahí que el chisme esté súper bueno. No lo digo yo. Por ejemplo, Marta Peirano en su libro El enemigo conoce al sistema, habla cómo es que las redes sociales nos mantienen atados gracias a los chismes. Emociones negativas que despiertan la sensación de que somos buenas personas al molestarnos de lo malo que observamos. La recompensa es la dopamina, entre otras cosas. Su libro sí está en español. También te lo dejo en la descripción por si gustas echarle un vistazo. Altamente recomendado. Regresando a la idea. El pensamiento de presuntas ideas filosóficas alarmantes vende mucho, pero temo decepcionarte porque lo que dicen es falso. Las cosas han mejorado y no hemos empeorado, al contrario de lo que puede pensarse. Eso es lo que voy a sostener y trataré de convencerte de qué es así. Para ello debemos preguntar dos cosas. ¿Qué es que el mundo haya mejorado? ¿Y qué evidencia existe a su favor? Bienvenidos a otro Análisis Podcast. ¡Hala y se va! Canal en el que analizamos y reflexionamos temas desde una perspectiva filosófica. En esta ocasión vamos a juzgar las ideas alarmantes. Algunas de ellas tienen que ver con que el mundo está empeorando, perdiendo cosas, como si en el pasado hubiesen estado mejor. Si buscas por la red, algunos canales filosóficos son de este tipo. Temas como la ingeniería social, la pérdida de sentido de la vida, la falta de relaciones entre las personas por la existencia de redes sociales, la presunta pérdida de capacidad crítica por la existencia de internet, entre muchos otros temas. Algunos de ellos los trataré en otro análisis. Así que acompáñenme, toma asiento, en casa, en el bus o tan solo déjame acompañarte en tu labor diario. Esto será como una charla entre amigos. ¿Estamos mejorando? Sé que este es un video recreativo y no vienes a estudiar aquí. A que te hagan preguntas. Así que concédeme algunas libertades, ya nos entenderemos. La pregunta de si estamos mejorando o progresando es complicada, ya te lo digo. Así que debo tomar una postura y supondré que el progreso es el bienestar de las personas el cual está constituido por cultivar la libertad, felicidad y la realización de sus capacidades humanas. Aún sigue siendo muy amplio, pero podemos trabajar con ello. Tendría que existir evidencia de que en verdad hemos ganado más libertad, más felicidad y la capacidad de que los seres humanos se desempeñen a gusto. Creo que esto es verdad. Empecemos por algunas preguntas. Si tienes donde apuntar, por favor hazlo. Si no, pausa un momento el video para que puedas responder conmigo las siguientes preguntas o mantén en mente la respuesta, como te sea más cómodo. Primera pregunta. En los últimos 20 años, la proporción de población mundial que vive en condiciones de pobreza extrema, inciso A, casi se ha duplicado, inciso B, se ha mantenido más o menos estable, o inciso C, casi se ha reducido a la mitad. Segunda pregunta. La probabilidad de morir en bicicleta en México respecto a morir en auto es, inciso A, mayor, inciso B, menor, inciso C, igual. Tercera pregunta. En el mundo, los hombres de 30 años han asistido al colegio una media de 10 años. ¿Cuántos años han ido al colegio las mujeres de esa misma edad? Inciso A, 9 años, inciso B, 6 años, o inciso C, 3 años. No quiero hacer el video más largo, esas preguntas están bien por ahora. Ahora los resultados. La respuesta a la primera pregunta es C, la pobreza se ha reducido a la mitad. De hecho, la mayoría de las personas ya no viven en pobreza extrema. La respuesta a la segunda pregunta es B, la probabilidad de morir en bicicleta es menor, pero no por la cantidad de bicicleta respecto a los autos. Y, como imaginarás, la respuesta a la pregunta 3 es el inciso A. En el mundo, las mujeres de 30 años han asistido a la escuela en una media de 9 años. Más preguntas y respuestas las pueden encontrar en el libro Factfulness de Hans Rosling. Te dejo el link a la plataforma Script donde lo podrás encontrar. Siguiendo el enlace que te dejo, puedes suscribirte por dos meses gratis y a mí me ayudas porque por cada dos meses que te dan a ti, me dan uno a mí. ¿Ves cómo se han mejorado las cosas? Si decimos que el mundo ha mejorado, entonces el incremento de la libertad, de la felicidad y del desarrollo de las capacidades de las personas también. Y eso es el caso. Afortunadamente, más población acude a la escuela gracias a que las mujeres acuden más. Asimismo, la gente tiende a elegir qué capacidades desarrollar, ser filósofo o químico, o verte en bicicleta o en auto. Y también ha incrementado la felicidad entendido como bienestar. Esto lo entendemos como que las personas pueden acceder a una vida en la que tienen alimento, casa, salud, educación, trabajo y ocio. Si tú estás en México y ves esto a través de internet de casa, por lo menos pagas 249 pesos al mes por 5 megabytes de descarga, un equivalente a 12 dólares, y puedes acceder a miles de libros gratuitos, cursos, videos, películas, música, etc. Sin pagar dinero extra, necesariamente. Algo imposible para personas anteriores al año 1969, año en que se crea esta red llamada internet. Estás en una mejor condición respecto a esas personas y a toda la humanidad anterior al año 1800 quienes vivieron en extrema pobreza. Tal vez dirás que eres pobre, pero ¿cómo que pobre? Según Hans Rosling, hay cuatro niveles de ingresos por persona. A saber, nivel 1, ganan entre 1 dólar y 2 al día. Nivel 2, ganan entre 2 dólares y 8 dólares al día. Nivel 3, ganan entre 8 dólares y 32 dólares al día. Nivel 4, ganan más de 32 dólares al día. La mayor parte de la población mundial viven en los niveles 2 y 3. Sus necesidades básicas están cubiertas y están lejos de vivir en las peores condiciones. Tal vez te moleste porque crees que el mundo sí está peor. Que conoces al amigo de un amigo que tiene deudas, que no posee una casa ni seguro social. Y estoy de acuerdo contigo, pero es consistente con lo que sostengo. Seguimos mal, pero hemos progresado. Estamos mejor. Las cosas van mejor, pero no están bien. Que las cosas vayan mejor no quiere decir que todos estemos bien. Aún falta mucho por hacer. Al menos hay mil millones de personas en el nivel 1. Recuerda, en este nivel la gente sobrevive con 1 o 2 dólares al día y tenemos que ayudar a que salgan de ahí, pero paso a paso. Tan solo hace 200 años todo el mundo vivía en el nivel 1 y han sido estos últimos 200 que hemos salido de allí. Tú no tendrías una esperanza de vida en torno a los 70 años, sino de 30. Que las cosas estén bien implicaría que todos lo estamos, pero no es así. Sigue siendo verdadero que la mayoría de las personas hablamos de 6 mil millones, millones de 7 mil millones que ya no viven en el nivel 1. Tienen vacunas, así que no seas antivacunas. Internet, educación, derechos, transporte, pueden comer a burguesas, disfrutar de drenaje, electricidad, un café caliente, una pizza con amigos y muchas cosas más. Es normal que estemos sesgados, viendo que aún existen crímenes de odio, asesinatos, desastres naturales, pobreza, lucha por derechos, una vida digna porque aún falta mucho por hacer. Pero gracias a quienes siguen luchando, cada día mejoramos, aunque tampoco niego que pueden existir tropiezos. Vivimos ante la expectativa de que todo podría irse al carajo de un día a otro, pero por lo extraño que parezca es más difícil. Tú has visto este video y ahora puedes entender otras cosas. Al menos que la bici como medio de transporte es mejor porque aún falta para vivir en condiciones ideales, incluso la posibilidad de una guerra devastadora sigue siendo remota, como lo menciona el robot de Platón. Y aunque existe la posibilidad, eso no nos impide seguir actuando. Por ejemplo, existe la posibilidad de morir todos los días y aún así vives. Hacer las cosas que tienes que hacer, la comida, lavar, ir al trabajo y no te quedas quieto solo por la posibilidad. Si quieres seguir creyendo que todo va mal, adelante. Si a pesar de la evidencia sigues creyendo que todo el mundo va a peor, no te voy a quitar ese placer. Puedes seguir creyendo que internet nos hace más solitarios, que vivimos en un mundo cada vez más enclaustrado en sí mismo, que hay crisis de hambre, de que tenemos una vida placentera pero vacía, etc. Por otro lado, si crees que vamos mejorando y que lo seguiremos haciendo, si seguimos trabajando en ello, entonces estamos en sintonía. El objetivo del canal es seguir cuestionando con la finalidad de encontrar remedios o soluciones, no con la intención de cruzarnos de brazos. Sabemos que hay muchos problemas aún, pero reconocerlos es el primer paso para continuar la investigación. Sé que a nadie le interesa saber que la mayoría de seres humanos nos encontramos mejor que hace 200 años, que la cantidad de seres humanos que van a nacer se va a estancar y posteriormente va a decrecer. Tampoco vamos a restar importancia a temas de relevancia como el cambio climático. Todos siguen siendo problemas, pero lo interesante es buscar soluciones. Escuchar que será el fin de algo, que vamos empeorando, que estamos perdiendo, que las cosas son peores, es el morbo atrayendo tu atención. Preferimos amplificar las cosas negativas porque venden y al final los medios de comunicación quieren eso, tu atención y vender. Pero ahora sabemos que aunque seguimos mal, hemos mejorado. Conclusión. Los problemas filosóficos ya son difíciles por sí mismos como para abonarles disputas y querellas. Saber qué es el conocimiento, la justicia, la bondad, el si será posible unificar la ciencia o encontrar un lenguaje mínimo a partir del cual podamos construir cualquier proposición, entre muchos otros problemas, ya tiene un gran calado. No se dejen intimidar por las alarmas y mucho menos por lenguaje obtuso, oscuro y difícil. Hace mucho tiempo un profesor decía que si algo no era comprensible, el último de quien debías dudar era de ti mismo. Si es difícil comunicar la filosofía y además le echamos florituras, la hacemos alarmante, entonces innecesariamente la hacemos inaccesible. Y es algo que no quiero. Ni tiene que ser alarmante ni de difícil acceso, al contrario, debe ser clara e incluso darte tranquilidad. Si te ha gustado el contenido, agradecería mucho que le dices a las suscribidas y las compartidas y las me gustadas al video o al podcast. Para mí es de gran ayuda y así llegamos a más gente. Asimismo, te dejo algunos enlaces de afiliado en la descripción. Si compras a través de ellos, no te cuesta ni un centavo más a ti y a mí me ayudas muchísimo. Gracias por permanecer hasta aquí, que ya es bastante. Y recuerda, nunca, nunca dejes de cuestionar. Chao. 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 Chao.